¡Clic, clic, clic, clic! ¡Clic, clic! ¡Hola! No cantas hoy para mí, Pierre. ¿Eh? ¿Qué te sucede? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Tenía yo razón. Se le ha comido la lengua, los ojos y el pico, todo. ¡Pero qué malo eres! ¡No ha habido suerte, Pierre! ¡Ah, tú! ¡Gatito malo, malo, gatito malo! Y ahora, invento la gatapulta.